¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos en The Running Event vendiendo novedades para 2022 y aquí en mi mano tengo unas Rebook de Trail Running, la Rebook Energy for Adventure. Si lo habéis escuchado bien, Rebook, la mítica casa Rebook, tiene algún modelo de Trail Running como es este que tengo en mis manos. Eso sí, un Trail Running muy sencillo, muy al estilo americano, sin mucha dificultad, terrenos compactos, terrenos fáciles, muy amable, muy confortable poder correr a ritmos altos siempre que no nos metamos en terrenos muy muy difíciles. Una zapatilla de 9 milímetros de drop, estamos hablando de 26 milímetros detrás, 17 delante, en la media suela, que hacen estos 9 milímetros de drop, 275 gramos de peso, realmente bastante ligera para el tipo de zapatilla que es y que tiene un precio de 120 dólares aquí en Estados Unidos, tendremos que ver en qué se traduce esto en euros cuando llegue a Europa. Como os he dicho, típica zapatilla door to trail para aquellos que vivís en una ciudad y queréis salir directamente de casa con unas zapatillas que no nos penalicen en el asfalto y nos metamos en el monte, en un monte fácil, en un monte sin dificultades, pues tendremos esta buena opción. Como veis, suela con un compuesto bastante firme, un compuesto que busca esta durabilidad casi completa, excepto este trozo de aquí que vemos la propia media suela y como veis claramente diferenciada. Primera parte delantera donde vamos a tener la pisada mayoritariamente, tenemos este dibujo peculiar que nos recuerda un poco al de una bicicleta, una rueda de una bicicleta, parte interna multitaco más juntito, parte externa un poquito más separado haciendo esta forma de V con un taco más clásico de running, pero realmente es poco prominente, no está muy espaciado, por lo que en terrenos grasos tampoco acabará de funcionar, claramente está destinada a estos terrenos compactos. Y parte trasera exterior, esta parte de aquí, tiene otra forma claramente pensada, como veis el taco está para poder frenar, derrapar, poder tener esta seguridad y sobre todo darnos durabilidad a la zapatilla. Al final es una zapatilla también muy de entrenamiento diario para ir confortables. Media suela con un compuesto bastante blandito, como os he dicho, estos perfiles medios de 26 milímetros y 17 milímetros, dando este drop bastante alto, buscando confortabilidad y reactividad, que podamos sentirnos rápidos, sentirnos fáciles, al ser una zapatilla también muy flexible, que se amoldará mucho a nuestro pie, pues buscamos esta finalidad. Y un upper fácil, un upper sin mucho soporte, que busca durabilidad, al final es su zapatilla de trail running, pues dan un upper un poco más tupido, pero es muy delgadito, es una sensación muy plasticosa para dar esta resistencia, sin mucho soporte y sí que en la parte trasera vemos unos acolchados considerables para este peso de 275 gramos, realmente buenos acolchados para dar esta buena confortabilidad, sin mucha estructura tampoco, un poquito de chasis, pero sin mucho, y una lengüeta que sí que realmente es fina, que va a abrazar bien nuestro empeine y la vamos a poder atar para tener buena sujeción, pero sin mucho, mucho soporte. Esta zapatilla que situaríamos, yo creo, podemos correr perfectamente distancias de 30 a 40 kilómetros en esta media distancia, siempre y cuando sean en este terreno más bien sencillos, y corredores que no superen los 80 kilos, yo diría, de 80 para abajo, podrán sacar partido a esta Reebok Energy for Adventure. Nosotros la probaremos y os diremos qué tal funciona aquí en trailrunningreview.com, si queréis estar atentos a novedades como esta, os podéis suscribir aquí en el canal de YouTube, darle a like, seguirnos en nuestras redes sociales o a nuestra newsletter. Muchas gracias y hasta la próxima.